Buenas tardes, nuevamente estamos En este taller, taller básico de la lengua uchi, uchi sagi, uchi sagi, uchi sagi, uchi sagi, uchi sagi, el mes anterior tuvimos dando un repaso de lo que son los saludos En esta oportunidad vamos a repasar también nuestras vocales Nuestras vocales armemos palabras, oraciones con los vocales 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 hay muchos ratones en nuestra casa en Nungalpón 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 Nungalpón en 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 Nungalpón nos referimos con el yacaré que le dicen el cocodrilo a eso nos referimos cuando decimos hay muchos yacarés muchos cocodrilos en el río yacarés a suffering que le dicen en Nungalpón a . A a a a a a a a a Etec Etec Cabeza El Etec El Etec El loro está comiendo El Etec 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 Salvo Etec Etec No tiene cabello Etec Cabeza E E теc También me gustaría que ustedes en las últimas clases trabajen con las vocales, den algunos ejemplos, busquen palabras con A, con E, con I, con O, con U, también busquen cosas, objetos, nombres y traducirlos al huichí, castellano y huichí. Iñá, 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 Iñá es anguila, ni toc, Iñá, toc, Iñá. Mucho, muchas anguilas en el barro. Iñá, Iñá, vamos a buscar anguila, Iñá. Iñá. mi papá siembra eso es ijuel 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 se escribe ijuel se lee es de avisar ijuel no no me dio una información ijuel no 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 eso se escribe ijuel no me da información ijuel no 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 allí es información y hito hito juego hito es muy grande la llama un gran incendio también decimos camioneta o vehículo decimos camioneta, vehículo o moto con i, con o, o, tochimana hito y o, yucotí entonces tec toik o, toika tec o lechak hablamos de o, ya en nuestra cultura ya nuestra cabeza dice o nos sale olechak olechak es una planta que hay mucho en la zona se utiliza mucho para hacer las artesanías como la yika algunos objetos de animales se hace con la fibra de chaguar eso es olechak eso son con la boca al po y sus ejemplos toto nai tohatsu natekwe con o olechak olechak lechimukera chaguar olechak hong toh kokos toh ihi huichi y honga tenai es lo que yo dije esa la planta de chaguar se utiliza mucho para hacer las artesanías en la comunidad huichi o no lo o no lo bizcacha tenemos también en la zona norte un pueblito que se llama así o no lo bizcacheral cerca de sipoji que es ausalito hay un pueblito que es o no lo son palabras son palabras son o o lnu o lnu mi mamá tiene un horno que lo utiliza mucho para hacer pan lnu ukunaj ukunaj nito ukunaj y lenzito hunatsi vemos mucho nosotros en la mayoría de los pueblos ukunaj es ebrio significa bueno esos fueron algunos que vimos en las vocales espero que ustedes así como les dije busquen palabras que empiezo con a den algunos ejemplos quiero que me pronuncien en las últimas clases que hoy voy a pedir con a con e con i con o con u pero no quiero que utilicen lo que está en el cuadernillo por ejemplo en a tenemos azeta e e tenemos ele i tenemos i ña anguila o lezaj chaguar u de ulnu busquen otras palabras hay muchas investiguen así que les espero en la próxima clase este is palana tiche con tiempo msajit de amokales is naya palana monaj is nama ame l no 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 no